¡Leonero y Cuadrado! Código 945062 Ocupo conseguir 200 visualizaciones ¿Para qué? Para que me hagan estambul crédito Tengo que tener como mínimo 2000 vistas entre cada live ¿En serio? Sí, vamos en 882 Chales papá No me deja nada Está muy raro Elizabeth Está súper 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 raro ¿Cuál es el clube de la venta? ¿Qué onda Ilan? ¿Cómo estás? Muy buenos días Gracias Código 945062 Así que si me pueden ayudar a compartirlo A darle muchos muchos likes Se los agradecería Para que más gente venga a ver el livecito Y se quiera unir aquí a la comunidad A la comunidad Yuto Mioka Akira, por ejemplo En la región de América Central Papá, Elizabeth pone ¿Y hoy que sí puedo jugar? Mira, aquí en la pantalla de juego Elizabeth dice Team Block Dash Y del lado derecho Dice versión 0.70.1 Servidor América Central ¿Sí te sale eso? ¿O no te sale eso? Si te sale eso Y no te puedes unir Es porque No sé El juego Tiene un bug Ajá No sé Desinstalalo Y vuelve a instalar Ciérralo Completamente Y vuelve a abrir La familia Tortuga Ninja Que bien ¿Por qué no eres Son vegas? Somos tortugas Sale Marcela Muchas gracias Muchas gracias El Axel tiene razón Porque en el juego Somos tortugas Pero no vamos lento Porque esas tortugas Son mutantes Pero gracias por el Quiéreme Marcelita A ver si así llega más gente Ya somos Ya subimos A 920 visualizaciones Tengo que llegar a 2000 Para poderles mandar Una captura de pantalla A los de StumbleGuys Papá Pone Ya se hizo presente la Marce Ya tengo nieve mamá Estoy con el Federico Gracias por todos los regalitos Estoy con el Federico Que disfrutes Con Federico Deberías aventarte Uno Una noche De perdida O dos Marcela Ahí en el En la finca Tatín Ya Nunca hemos podido Tú y yo Y el Kevin Siente equipo Toda la familia Nunca hemos podido ¿Verdad? Pero si papá y yo Y tú y yo Axel A ver ¿No ha perdido Ninguno de tu equipo? No Yo y otro Ya bueno ¿Sabes qué pasa Axel? Yo sigo vivo Y en ningún momento Me he muerto Me subí arriba De Federico Axel No De mi amigo Te voy a pescar De mi amigo ¿Por qué? No, me eliminaron ¿Por qué? Te voy a pescar ¿Por qué? Porque tengo 11 A veces Me eliminaron El chat No sabía Ay Salvanos Ay, me morí ¿Tú vas conmigo o no? No No hombre, Briss El El Javi Tiene la pelotita Ay, clasifique Yo también Papá La Marcela pone Dale la nieve Jaja Se lo merece Mira Tiene la pelotita Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Papá Dice Tengo versión 0.71 Elizabeth 0.71 ¿Es la que tenemos Nosotras? No sé ¿O tenemos 0.71? Creo que es 0.70.1 No sé Ay, somos 5 Se nos añadió uno A mí no Ah, pues tú no estás conmigo Es que mira otra tortuga ahí Pero es el Briss Sobrevivencia Sobrevivencia Supervivencia No, pero yo digo Sobrevivencia ¿Por qué? Porque si yo quiero decir Y nos dices No, no Papá Y nos dices No cambies Y me dices No cambies las palabras Ya rescató otro Papá Hay uno que dice Taylor Swift Venga Venga LC JR HD ABC DF L MNOPQ Ahí Sálvanos Brother ¿Dónde? No Te picó Te picó Te picó Perdimos Sí, lo pasé Yo sí pasé el laberinto Papá ¿Tú sí estás? Vamos a expectear a Kevin Ahorita te agrego Draco Ahorita te agregamos Al ¿Cómo se llama? Al Stumblefriend Yo creo que voy a dejar A puros amigos Que hayan R&D ¿No? Yo creo que sí ¿Te imaginas tener Cien amigos R&D? Jalán Sería épico Sería una locura Yo tengo el del Miguel Ángelo Miguel Ángelo Javi usa Usa tu truquito El de la pelotita Nada Hombre No Ya perdimos El Miguel Ángelo Ya tenemos Mil visualizaciones Vamos a la mitad Del camino No sé si se puede Poner eso Como Como barrita Como un chile Sí Sí ¿Qué onda? Buenos días Costa Muy buenos días A todos los que se están uniendo A todos los que me siguen En YouTube En TikTok Y en el Discord ¿Papá no escuchas mi tap tap? Sí Tu tap 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 Mira Yo tengo versión 0.70.1 ¿Verdad? 0.70.1 El código es 92 1793 ¿No se oye el Christopher? ¿No se oye el Christopher? No se oye el Christopher El Christopher Papá 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 Qué chilo ¿Qué? Papá Qué chilo ¿Qué? Sí ¿Qué? Que dice el chupo Sonia son 19 Comer en el año Quecu Un plato 19 de mayo 92 1793 ¿Bien, maní? Julián Bustamante Fíjate que dice que sí está en En región esa Nada más que ella tiene ¿Cuándo está esa? Tiene la actualización 71 ¿A cuál te sacó? ¿Le pucaste a cancelar? No sé cómo se le haga Para bajarte de actualización Porque si estás Si estás en otra actualización Más arriba Una más arriba No, yo tengo 0.70.1 Papá me tocó Con el MK11 A mí me tocó Con los mismos de ahorita Con los que perdiste Con esos mismos Últimamente se me está Haciendo más difícil Atinar con la Con el dadito ¿En serio? Sí, se me está complicando Ah ¿Y qué tiene? Que alguien me salve No, ya perdí yo Yo también ya perdí Bien, yo ya me salve Me salve Mika Yo ya pasé Pero no me salve Me salve Mika Salve a mi Javi ¿Quién ya me va a pe En el Stamble Guys? Conmigo salve ¿Sale Kevin? ¿Eh? ¿Sale? Salve a mi Javi No sé Salve a mi Javi Salve a mi Javi Ah Creo que se refieren Al dinosaurio Mbappé Y al dinosaurio de Francia Papá Clasifique El Javi es el único Javi El único que daba en mi equipo El único que daba en tu equipo Sí, el Javi Ahorita que se termine esta Me voy a despedir Vamos a hacer una despedida Pero No más para el video de YouTube ¿Eh? Para que no se nos vayan Vamos a seguir aquí nosotros Ni saludamos en el video Papá ¿Te acuerdas? Pues es que realmente Es más Ni los estoy subiendo No nos vamos a despedir Jamás lo voy a cortar El Axe Muévete mi amor Doblas Alexis Y a Lilian Mbappé O sea Michelangelo Ah Ya, ya No, baches Qué buena referencia ¿Cuál referencia? A Lilian Mbappé O sea Michelangelo La tortuga Sí Pero siempre que le dicen La tortuga Pones Lilian Mbappé La tortuga Y te sale El Mbappé Pero Si pones A qué tortuga A qué tortuga Ninja Se refieren Se refieren Con la tortuga Te revivieron Axel Te va a salir Donatello Pregúntaselo A chat A chat GPT No, hombre No me salvaron En la esquinita No manches Yo también Esa es la que estoy Esperando con ansias Ven a mí Me salvaron En la tortuga No manches Esa va a estar épica Una colaboración Colaboración Hijo de tu madre Papá Ibas a decir Con colaboración ¿Verdad? Esa colaboración Contra Gumball Sería épica Ahí atrás Ahí atrás Yo quisiera Atender a Gumball No, yo maestro Roshi ¿Por qué el Roshi? Porque está épico El maestro Roshi Yo, yo Toco con el maestro Roshi Mamadísimo Por eso Yo quisiera En esa Venga, platanito Yo quisiera Atender Atrás Yo quisiera En esa moto Pues Fía A la gente Y vamos Ah, estaría chill Venga, platanito Somos un equipo No manches Me salvaron Hasta atrás Kevin Yo quisiera En esa moto especial Mira Y también Ah, agarro a otro Y también Ah Al Goku Son de Pesas En ese instinto Ah Eso sería Un skin mítico Oye, revivieron Al Kevin ¿En serio? Es que a mí no Me están reviviendo Me están reviviendo Otro Ahí está Ahí está Thank you El platanito fue No No Suicidante Papá No Gané Suicidante Bien Suicidado Papá No Sí Gané No No Manches Estuvo épico La murición Hermano La traición Hermano Papá ¿Sabes qué quisiera? Tener el pase El pase No Manches Estuvo épico Papá Me gustaría Tener el pase Ah, sí, Draco Únete 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 Y ahí te agrego 4271-68 Papá ¿Cuántas fondos se le ha despedido? Ya, ya corta el video del YouTube Entonces, ¿por qué sí?